¿Qué necesidad tengo de quedarme? Ya me he ido muchas veces, no es la primera vez Si he regresado es porque me rogaste Dijiste que cambiarías, pero estás al revés ¿Qué necesidad tengo de aguantarte? Porque no es amor lo que demuestras Con promesas nocturnas no me detengas Si quieres explicaciones, aquí tienes mi respuesta Verás como me enferman los idiotas Que no saben valorar a una mujer Ya no andaré más con gente cobarde Que no sepa respetarme, que no sepa serme fiel Verás como me enferman los idiotas Que no tienen la capacidad de querer Tus daños me obligaron a que entiendan Que tus besos me envenenan Y de ser tu idiota ya me cansé Verás como me enferman los idiotas Me enferman los idiotas, que no saben valorar a una mujer Ya no andaré más con gente cobarde, que no sepa respetarme, que no sepa hacerme bien Verás como me enferman los idiotas, que no tienen la capacidad de querer Tus daños me obligaron a que entiendan, que tus besos me enveneran Y de ser tu idiota ya me cansé Verás como me enferman los idiotas